Tu sabes quien es, Nicky Man, Freddy Tu eres sexy, eso es lo que me encanta de ti Contigo bailando, me siento feliz Tu eres sexy, eso es lo que me encanta de ti Contigo bailando, me siento feliz Baby, quiero probar tus besos Poco a poco, enamorarnos Es que desde hace tiempo, tu me vuelves loco Y este es el momento, para decirte lo que siento Tu me gustas, princesa Eres para mi, una muñeca Una belleza de chica Baby, quiero probar tus besos Poco a poco, enamorarnos Es que desde hace tiempo, tu me vuelves loco Y este es el momento, para decirte lo que siento Tu me gustas, princesa Eres para mi, una muñeca Una belleza de chica Y no quiero separarme de ti Cada segundo que pasa, mas me enamoro de ti Quiero llevarte a casa, y así ser feliz Al lado de una chica Al lado de una chica, hermosa como tu Quiero estar, al lado de una chica como tu Al lado de una chica, hermosa como tu Quiero estar, al lado de una chica como tu Como tu Desde hace tiempo, soñaba con una chica como tu Y ese sueño, se me hizo realidad De estar, con una chica como tu Amor voy a cuidarte, en ningún momento Voy a abandonarte, mejor voy a abrazarte Pero sigue bailando, y que no te importe Si estas, sudando, mientras tanto Tu la estas, pasando, de lo mejor De lo mejor Tu eres sexy, eso es lo que me encanta de ti Contigo bailando, me siento feliz Tu eres sexy, eso es lo que me encanta de ti Contigo bailando, me siento feliz Bailar, hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo Por eso yo sigo Bailar, hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo Por eso yo sigo Bailar, hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo Por eso yo sigo Bailar, hasta sudar, es lo mejor que hay en este mundo Por eso yo sigo Beba, no digas nada, solo quédate callada Si te sientes apretada, yo te voy a calentar Y pide más para bailar Quiero complacerte Abrázame fuerte Que yo quiero llevarte A la luna Tu eres como una estrella Y vas a brillar Pide lo que tu quieras Y lo tendrás Lo que tu eres Mi chica bella Mi rosa bella Eso eres tú Sabes 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 Sabes